Justo ahora yo me vengo a enamorar De aquellos ojitos negros Justo ahora que mi amiga soledad Me acompañaba en silencio Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora siento yo a mi corazón Que galopa el muy travieso Justo ahora él me hace recordar Que siempre vivo en mi pecho Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar El amor es justo ahora Y al que le toca le toca Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte Y no te puedo olvidar Do, 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 do Adentro Justo ahora una vieja rebelión Se ha vuelto toda esperanza Justo ahora me empezaba a acostumbrar A no entregar mi confianza Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora miro al cielo Ya estás vos Como una flor deshojada Justo ahora me entrego su corazón Así sin pedirme nada Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar El amor es justo ahora Y al que le toca le toca Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte Y no te puedo olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! A la flor deshojada A la flor deshojada ¡Gracias! ¡Gracias! thermos deshojadas ¡Gracias! ¡Var!